Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos una vez más a Frecuencia Ucil, bienvenidos una vez más a Vitalsona, soy Juan Carlos Guerrero y como todos los jueves a las 11 de la mañana, aunque hoy día hemos empezado unos minutitos más, no importa, vale la pena, estoy aquí conectado en vivo y en directo desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola para ofrecerte, ya sabes, música, cultura, buenas propuestas, buenas ideas y por supuesto conocer a buenos personajes que hacen buenas cosas. Ese es el caso de... Ah, quiero anunciarte, por favor, que en la segunda parte del programa, no te lo vayas a perder, vamos a tener a nuestro gran amigo Julio Pérez del Grupo Lazarita, una entrevista que hemos grabado el día de ayer y que la vamos a estrenar el día de hoy, donde canta, encanta, nos habla de todos sus proyectos, de su participación cinematográfica, teatral y de lo que viene en estos momentos para esta interesante y popular banda peruana. Pero aquí en la primera parte decía, siempre recibimos a gente interesante con ideas interesantes y con propuestas que favorecen mucho a la colectividad. Es el caso de mi invitado el día de hoy, Pablo Correa, productor general de Domos Art o Domos Bullef Art, que es este espacio tan lindo que estoy seguro muchos de ustedes que están conectados lo identifican por estas sesiones del jamming que produce el canal Movistar Música por las noches y es un gran escenario que parece una concha acústica y tiene una apariencia muy interesante porque detrás está el mar y al otro lado de la ciudad las carreteras, en fin. Domos Art es un espacio muy plácido, muy interesante, que no solamente es el jamming, sino también es un espacio para la familia y por eso Pablo está aquí para hablar de esto que personalmente y se lo he dicho antes y ahora lo repito públicamente, me parece una idea genial. Pablito, muchísimas gracias por estar aquí, por sortear el tráfico de la ciudad y llegar hasta La Molina. Un gusto tenerte aquí. ¿Qué cosa es Domos Art? Bueno, Domos Art nace un poco de la iniciativa de un grupo de empresas privadas que con su alta capacidad en producción y con alta capacidad en infraestructura buscan recuperar y poner en valor espacios públicos urbanos en desuso y colocarlos en primera instancia disponibles con disponibilidad hacia la comunidad. El modelo de negocio surge un poco bajo la inquietud de poder unir dos mundos, de la producción y la parte estructural y hacer sostenible un nuevo modelo de negocio que incluye gestión cultural. La propuesta va directamente o enfocada a gobiernos regionales, municipalidades, autoridades, donde sus prioridades hoy día no son netamente promover cultura y arte, entretenimiento, esparcimiento y valores hacia la comunidad. En ese caso ustedes se encargan de eso, o sea, es la propuesta de ustedes. Esa es nuestra propuesta y lo hacemos bajo un modelo sostenible, entonces lo que hemos hecho es básicamente dividir los días de la semana, los días del mes y los meses del año en potenciales acciones, tanto comerciales como acciones culturales. Ok, en este caso, déjame comenzar por esto, se desarrolla en un ambiente que por lo menos para el verano es absolutamente plácido porque está en un área de playa, tienes el mar a un costado, tienes la ciudad al otro, asumo que esos días de sol deben ser absolutamente interesantes, bonitos e inspiradores. Pero, ¿este tipo de modelo podría funcionar en cualquier otro espacio o tiene que ser ahí donde está? No, no, no. Quisimos partir la Costa Verde porque es una zona urbana emblemática de la ciudad. Hay ciertos comentarios siempre de que Lima le da la espalda al mar. Exacto. La Costa Verde es un proyecto que de alguna forma por diferentes gobiernos ha pasado a quedar siempre en el mismo estado, en desuso, aparte de la vía vehicular, no tiene grandes usos. Entonces dijimos, partamos con este proyecto en esta zona y después ir migrando a otros distritos con interioridad, ¿no? O sea, parques, zonas más pequeñas, no necesariamente de ese formato. Pero siempre con el mismo formato. La idea es esa, ¿no? La idea es esa. Pablo, ¿de dónde o cuál sería el origen de este modelo de negocio? Hace poco, no sé si escuchaste, se desarrolló en la ciudad un intenso debate sobre lo que significaba el uso de los espacios públicos. No sé, se hablaba de parques, piletas. Don Mozart para entonces obviamente estaba funcionando. Sí. Y se decía que en, digamos, latitudes mucho más desarrolladas o mucho más cultas, si quieres, entre comillas, era muy común ver que la gente hiciera picnic en los parques o que utilizara incluso en momentos de alta densidad, de temperaturas, las piletas para bañarse. Sucede en Europa. ¿De ahí proviene este modelo de Don Mozart? Yo creo que es una mezcla un poco de inquietudes personales, de experiencias personales, del grupo empresarial a la cual nosotros representamos. Somos un grupo de tres empresas. Esas tres empresas con alta capacidad empresarial, privada y con gran iniciativa, un poco busca tratar de llegar a un modelo que permita eso, ocupar estos espacios, ponerlos en valor, ser un ejemplo, a utilizar y buscar sostenibilidad. Entonces, como buscamos la sostenibilidad, no dejamos de lado el comercio. Hay algo que me ha permitido gentilmente preguntarlo al aire que yo no quería y es el tema de, llamémoslo así, la rentabilidad. Este es un espacio muy bonito, que tiene muchas cosas que ofrecer, absolutamente gratuito, pero por lo menos en el 80% de la propuesta que tiene y tiene un propósito muy interesante. ¿Cómo se sostiene, cómo se hace rentable una propuesta de este tipo con todo este tipo de manejo que se tiene que llevar a cabo? Bueno, inicialmente, las primeras fechas son inversión hasta llegar a un punto de equilibrio. Tú te refieres básicamente a los domingos en familia. Exacto, es que es lo que yo conocí. Hasta el momento es la propuesta que tiene Tomozar hacia la comunidad los fines de semana, que es viernes, sábado y domingo. Los otros días de la semana, lunes, martes, miércoles y hasta jueves, el espacio es netamente comercial. Se alquila el espacio y el valor comercial que obtenemos por ese alquiler del espacio, que básicamente está representada por la infraestructura, un porcentaje de eso nos dejamos para poder solventar las actividades sociales que van a... Solo por mencionar un elemento, digamos, conocido, digamos, el YAMI está en ese concepto, este programa es el YAMI. Sí, le damos las facilidades y nos adecuamos a sus necesidades. O sea, el YAMI tiene un presupuesto estructurado para hacer cada programa y nosotros hacemos factible con su presupuesto que el YAMI tenga un formato distinto y de calidad para que pueda salir al aire en mayor volumen. Tenemos en imágenes, Pablo, imágenes en vivo, por supuesto, lo que significa esto. ¿Cómo definir esta hermosura que vemos desde lo alto y esta infraestructura tan maravillosa? Sí, bueno, este es un tomo, una estructura geodésica, en la cual el plan piloto lo implementamos en Magdalena y este es el video corporativo que resume un poco lo que hemos hecho a lo largo del primer año, de 2015-2016, y fuimos tomando la temperatura de cada uno de estos acciones que emprendíamos. Dentro de ella estaba el YAMI, dentro de ella estaban espectáculos propios que nosotros desarrollamos, nos acercamos a Promperú, hicimos propuestas también para autoridades locales, trajimos a Caetano Veloso en coproducción con una empresa, hicimos un espectáculo de Fabiola de la Cuba con Caballo de Paso, nos acercamos a medios y les propusimos que ocuparan el lugar para poder desarrollar el evento. Oye, hay harto movimiento en el lugar, ¿no? Sí, hicimos para diferentes sectores, tanto adultos, jóvenes, fue como un buen acercamiento para demostrar que sí podíamos hacer una propuesta plural y diversa para diferentes sectores. Por ejemplo, ese fue el miércoles y los sábados, y el miércoles era el YAMI en la temporada anterior. Ok, bueno, mucho movimiento. Sí. ¿Cuál es, digamos, si quisieras focalizar como el emblema de los domos? Estas actividades que evidentemente son importantes, son rentables, o los domingos en familia. Sí, lo que nos motiva a nosotros un poco es la felicidad, creemos que en el mundo de hoy en el cual estamos bombardeados de malas noticias, de una serie de hechos negativos, estancamiento económico, mala proyección de un futuro promisorio y optimista, creo que nuestra propuesta lo que busca es llegar a la comunidad a un lugar en donde sea una burbuja de buena onda, de buena actitud y promover felicidad, integridad familiar y integridad entre los amigos. Yo no sé cómo será en otros países de la región, por cercanos, pero en el Perú hace mucho tiempo que se está intentando trabajar en este aspecto de juntar a la familia en un espacio. De hecho, los parques zonales tienen ese propósito en los conos de la ciudad y, por supuesto, funcionan muy bien, pero como que en esta parte, más hacia el centro, más hacia el mar y quizás en zonas un poco más de clase media, se había, yo presiento, espero no equivocarme, se había perdido ese espíritu de juntar a la familia. Y yo creo que eso es importante de alguna manera como propuesta. Como valor y como sociedad necesitamos eso y yo creo que es el pilar de poder partir como un punto de partida, valga la redundancia, para crear una mejor sociedad, un mejor respeto entre nosotros. En la familia está sustentado el desarrollo. Y ahí está, ¿no? No es solo responsabilidad de los colegios y las autoridades. Yo aprovecho un poco este momento y siempre lo trato de trasladar. Esto funciona en una fusión de objetivos comunes y en este caso San Miguel, que es el distrito que nos acogió y identificó de nuestra propuesta una gran propuesta de valor y su alcalde Eduardo Oles y todo su equipo han podido un poco apoyarnos y identificar que esto no solo lo podemos hacer. Bueno, es evidente que se han identificado con el concepto. Claro, claro. Lo han tomado como suyo y eso era lo interesante. Porque llega un momento en que ya es de ellos, ¿no? Y es de la comunidad y el espacio es de la comunidad. Nosotros somos un mero administrador del espacio. Ok. Cuando hablamos de proyección, obviamente que asumo que como está organizado, como lo veo organizado, existe. ¿Cuál es la meta, más allá de de repente diversificar la propuesta y estar en otros lugares, pero digamos, ¿cuál es la meta fundamental en el tiempo que tiene Don Mozart como propósito? A nivel puntual específicamente es demostrar a las autoridades que el trabajo en equipo entre autoridades y sector privado sí se puede lograr un producto nuevo y un modelo de negocio interesante que genere y potencia tanto para el sector público como para el sector privado intereses comunes. Y por otro lado, ser un aporte y un referente de buenas, de promover valores sociales y culturales. De hecho, la idea es expandir este modelo de negocio a provincia y poder con ello construir una nueva oportunidad y una franquicia que nos permita de repente ya trasladarnos a otras regiones. Ya tenemos conversaciones en Colombia, gente que está muy interesada. Ah, o sea, un domo regional podría ser. Exacto, exacto. Esa es la idea y este es el puntapié inicial y la práctica. No, seguro que puede funcionar. Un poco, descríbele a la gente que está conectada con nosotros, Pablo, ¿cómo es este día familiar? Bueno, hemos visto las imágenes, estas actividades impresionantes, los que seguimos la música sabemos lo que es el yamín, pero ¿cómo es este día familiar, este propósito fundamental que ustedes encarnan en Domingos en Familia en Domozarte? Bueno, en esta temporada partimos con, o vamos a repartir, a relanzar, porque hemos cambiado el formato de verano a invierno. Ah, mira, ¿qué te dicen? ¿Cómo es eso? Estamos en lo que tú conoces y a donde se ha celebrado el yamín, en la temporada de verano, es una concha acústica compuesta por tres medios domos. Al aire libre, la costa verde en invierno es un poco más cruda. Seguro que sí. Entonces hemos hecho una configuración de seis medios domos cerradas por una gran carpa, lo cual nos permite tener 2.000 metros cuadrados al interior y poder desarrollar todas las mismas actividades, pero con protección ante el frío y la neblina. Algo así como que se te echara el espacio por el cielo. Exactamente, es eso. Sí, tiene un pasto sintético en los 2.000 metros cuadrados, más 1.000 en el que hay un jardín exterior de 1.000 metros cuadrados. Entonces partimos en esta nueva temporada sumado a lo que ya habíamos hecho con deporte. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 es deporte familiar, yoga, pilates, aeróbicos, múltiples disciplinas. Tenemos una bioferia que hemos firmado un acuerdo con una organizadora de ferias ecológicas. Después tenemos un momento gastronómico que parte a las 12 y termina a las 2 y media, 3. O sea, la oferta gastronómica se mantiene, pero lo acompaña cultura musical local, danzas, y le llamamos a un bloque primero lo nuestro. Después vienen juegos de antaño entre familias, grandes y chicos. Generamos concursos, después tenemos una banda musical y hoy día vamos a relanzar La Tierra Mágica, que es una obra infantil, que es familiar también, es un musical que busca promover el consentimiento del cuidado del medio ambiente y eso es para toda la familia. Ok, y digamos que bajo ese esquema funciona todos los domingos. Todos los domingos hasta las 7 de la tarde, de las 12 en verano, hasta las 7 en la noche, y hoy día en la versión verano, invierno, queremos probar cómo nos va en la mañana de 9 a 12. No, seguro que sí, hay un montón de peloteros que van a generar, o gente que quiere hacer deporte, correr, que va a ir ahí. Digamos que lo único que varía son las propuestas artísticas, pero el esquema de funcionamiento, de propuesta gastronómica, cultural, está como básico. Sí, a eso los food trucks lo acompañan de forma constante, tenemos la misión de ir variando, ir generando cierta variación en la propuesta, tenemos feriantes, diseño independiente, emprendedores, tenemos por otro lado juegos para niños, y estamos con las ganas de que esto vaya aprendiendo y animándose y armar un bulevar, el primer bulevar sostenible, con la utilización de los contenedores de exportación transformados y poder ya ir definiendo algo más peregrine y no tan autoportante. Hay algo que está circulando, lo he escuchado, no sé si está en lo correcto y si tú quieras contarlo, si es cierto, que tiene que ver con que también van a haber algunos momentos donde se van a ocupar los fines de semana por las noches con cosas muy importantes. Cuéntanos de qué se trata esto. La propuesta de Domingo en Familia ya está consolidada y es la con la cual hemos partido, porque había un vacío en el mercado, una carencia. ¿Tienes un estimado de concurrencia más o menos? Van 2.200 personas por domingo. No es poca cosa. No es poca cosa, la verdad que estamos sorprendidos y felices por ello. Los sábados la propuesta es de 4 a 11 de la noche, es un poco más adulto joven. Incluye a la familia también, los que estimen conveniente, pero busca llegar a un adulto joven con una propuesta musical, con una propuesta artística. ¿Una especie de festivales, digamos así? La verdad es tener como una plataforma en donde pequeñas bandas rindan tributos a grupos musicales legendarios, como los Pink Floyd, los Beatles, y eso poder permitir encontrarnos con los amigos y compartir un momento tranquilo y después volver a casa temprano. Genial, genial. Los viernes también estamos un poco adecuando y este nuevo formato va a permitir a empresarios poder empezar a traer artistas y ocupar el lugar para tanto teatro y espectáculos privados. Ok, la mira entonces es tener un fin de semana completo, viernes, sábado o domingo. Exacto, eso es de cara a abrir las puertas para la comunidad. Y el sector privado se queda el lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Cuándo se echaría a andar este proyecto? El 5 de junio partimos con el acabado de la estructura inicial de invierno y con ella esperamos que el mercado reaccione. Nosotros lo que hacemos es, y tenemos un eslogan, trae tus ideas y acá las implementamos y con ello poder llenarnos de propuestas interesantes para poderles dar facilidad. Yo creo que sí, de hecho si ha funcionado el domingo, como tú dices que ya está representado como un día casi emblemático para la familia en ese lugar, no tendría por qué no. Además hay, bueno, la gran cantidad, la densidad poblacional de la ciudad exige que hayan otros elementos y que se genere demanda por otro tipo de acciones, actividades y creo que ahí encaja perfectamente. Sí, yo creo que había una necesidad y hay una necesidad. No todos los distritos tienen parques y jardines adecuados con propuestas artísticas o con facilidad. Entonces esta es como una propuesta, está ubicada en San Miguel pero quiere acoger a todos los vecinos de Lima. Sin duda, me permito esta, lo que yo llamo la pregunta del otro lado. Hay definitivamente cosas que se necesitan todavía potenciar o que ustedes necesitan en el apoyo. ¿Qué cosa es lo que hace falta para que esto, digamos, termine siendo el proyecto ideal que tienen en mente? Yo creo que de alguna forma lo que buscamos es que el sector privado identifique como una oportunidad mucho más honesta de comunicarse con sus potenciales clientes, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma lo que estamos centralizando son una serie de valores y promoviéndolo y que el sector privado identifique qué valor más calza con ello y poder sobre ello aportar al financiamiento de cada domingo, de cada sábado y potencializar y hacer que esto sea sostenible en el tiempo. Los modelos de negocio de domingo en familia, sábado entre amigos o el viernes, como vayan llamándose, no buscan un beneficio económico exactamente, buscan que las cosas ocurran. Nuestro modelo de negocio está sustentado por el alquiler durante la semana al sector privado como eventos corporativos. Genial, genial. Es eso lo que buscamos, ¿no? Está clarísimo. Bueno, espero, esperamos porque yo lo digo personalmente, he ido con la familia de personas una propuesta muy interesante, vale la pena visitar. Para finalizar, Pablito, cuéntale a la gente dónde puede ubicar, porque la gente dice qué bonito, genial, las luces. Dónde está, cómo llego, cómo llego a través de las redes sociales y cómo llego físicamente, que es lo más importante. Bueno, estamos ubicados en San Miguel, la Costa Verde, a la altura de la bajada Bertoloto, es una vía de acceso, una playa de estacionamiento súper amplia, segura, tenemos cámaras de seguridad, tenemos personal de seguridad. La otra vía es el límite con Magdalena, y tenemos una serie de accesos vía Costa Verde desde Barranco hasta el mismo Magdalena. ¿Hay un acceso peatonal desde arriba? Sí, el parque de Lennon tiene un acceso peatonal muy fluido, y también una escalera, hay dos escaleras también, hacia Universitario. O sea, hay facilidades definitivamente para poder llegar ahí. La verdad que nosotros un poco teníamos la preocupación de que la gente no tuviese la intención de bajar por estos prejuicios que existen. Sí, bueno, la playa, el frío, la zona. Y la verdad que con calidad y con compromiso la gente lo valora y la respuesta ha sido positiva, así que estamos rompiendo el mito de que el lima le da la espalda al mar. No, está muy bien, con 2.000 personas promedio, por lo menos los domingos, yo creo que ya está absolutamente bien pagado el asunto. Sí, sí, feliz. Pablo, te dejo muchísimo por la visita, por estas hermosas imágenes que nos hacen enviados para poder transmitirla, para que la gente pueda verlo. Y te dejo ahí unos volantes. Pero con todo gusto, para repartirlo aquí. Sí. De hecho, vamos a estar por ahí en todas las oportunidades que sean posibles. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Bandas musicales, foodtracks, feria de arte, diseño independiente, show, juegos infantiles, DJs, vale la pena. Y si no puede decir por alguna razón, transmiten en vivo a través del Facebook. Sí. Todo el evento se lo he visto también en una de las semanas. Entonces, eso me parece muy interesante. Entonces, ya saben, Tomozart en la playa... ¿Eso es Marbella exactamente? No, Marbella creo que está en Magdalena. Nosotros estamos en Bajá, Bertoloto. Ok, Bajá, Bertoloto. Sí. Ahí lo pueden encontrar. Pablo Correa, productor general de este evento. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Gracias por la invitación. Por esta posibilidad y por favor, a las órdenes. Listo. Muchas gracias. Regresamos en unos instantes con esta interesante entrevista que grabamos el día de ayer con nuestro buen amigo Julio Pérez de la Zarita. Para que lo disfruten, hay harta música, hay harta información. Así es que no te desconectes, sigue conectado aquí en frecuenciousil.com. Pausa y volvemos. Hay ocho maneras de conquistar el mundo. Ucil presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo...